putiflow es duro me gusta putiflow el nombre este puñeta está putiflow ha hecho putiflow tú tienes que romper porque el nombre está cabrón mira putiflow aquí ha hecho putiflow putiflow tiene un minuto que me voy a bajar no estoy orinando puti escucha el chamaquito de venezuela te acuerdas que yo hice un vistori que te metes el chamaquito venezuela muy bien es el cual de todos al hoy con chamaquito el hoy el orden ministro tú lo tienes firmado pero yo lo apoyo siempre y yo hago con él mucho y yo hice un vistori cuando te hiciste el live primero que mañana va a hacer un live y yo te dije mira me voy a meter el hoy el orden ministro te recuerdas eso que tú lo viste ah pues con razón tenia el nombre ahí es verdad es verdad es verdad oye mira quiero felicitar quiero felicitar a Jerry Rivera por todos los mensajes que está dando para los colegas que hay muchos chamaquitos un talento este pina y estos chamaquitos se 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 ellos quieren lograrles sueños que como darillanki don omar wisin me entiende y estos chamaquitos la tienen la tienen pero hay mucha gente hay mucha gente que no apoyan a los colegas que están empezando en la nueva en la nueva relación porque como la generación hay un chamaquito hay un chamaquito ese es de california ese es de california ese es de california ese es de california ese chamaquito canta un talento brutal y nadie se la da de aquí de puerto rico y de otros países a los ministros se la dieron porque él canta él canta como calle 13 y esas cosas esas cosas no pero no los compara no los compara porque cada cual tiene su propio estilo entiendes sabe si yo si yo te entiendo baby tu sabes que yo siempre te voy a entender nunca te voy a fallar porque tu eres el maestro nieto no 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 pero que lo que te digo nunca piense tampoco que no tienen el apoyo ni nada porque cada cual cada cual tiene que hacer su diligencia tú entiendes saludo a jay que anda por ahí que hizo su diligencia y está pegado está rompiendo ahí hasta en tiradera yo no sabía que jay cabrón yo no sabía que jay era bandido oíte jay que yo no lo vi en el estudio calladito es bandido cabrón yo me he sentido estoy en politipolaco así yo dije diálogo papi mira te busco un cigarrillo y todo por poco me pone a fumar hierba el cabrón jay no tire más nada mandamos una canción para acá mira este que corte oye este charlatán no tire más nada tú vas a cantar o tú vas al consejo cuéntame a mí me dicen osuna no sé por qué se va la madre chico ya tú te estás comparando ya voy a enganchar voy a enganchar voy a enganchar escucha dice baby yo estoy por la yeezy blue jañando por ahí sin luz dónde están los crecíos baby que estás puesto pa' mí arrebatada ¿quién es esa tu madre? ¿ese es tu madre? hey tu mamá te mando a callar ponme a tu madre ponme a tu madre ponme a tu madre ahí ponme a tu madre ahí no se fue se fue se dio la puerta hola mami aquí tengo al otro manager cabrón tú sirves pa' manager yo no no lo que pasa es que yo yo apoyo a los chamaquitos ¿me entiendes? y como yo pero oye ¿dónde tú vives? que te voy a contratar pa' manager necesito un asistente ¿dónde tú vives? yo sirve yo sirve yo sirve de cataño de castillo jm pero ah pero tú vives en puerto rico yo estoy en floida ah ok sí pero papi te voy a llamar oye tú eres putiflow ¿verdad? sí sí pero me gusta más como el román y el asistente manager me gusta el flow ¿oíste? de manager oye papi mira de manager mira de manager cabrón manager hazme hazme caso mira yo te conocí mira tú sabes que yo te conocí en un estudio no 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 pero no me mencionas ni dónde me conociste muchacho muchacho cuidado mira escúchame putiflow te voy a llamar ahorita pero me gusta el flow volví a te cantar ya lo tuyo es manager cabrón oíste y mira y el corte se te quiere corazón te conocí está rompiendo bendiciones a ti y a tu familia no y el está rompiendo 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 ya yo ya uno no tiene ni que esperar algo no oye porque hasta entra rabito está cabrón mira los voy a llamar ahorita que me voy a bajar cuando escúchame cuando yo me metí en el tron ¿me entiendes? sí papi oíste sigue oíste oíste no me sigue a mí ni te sigue a ti oíste putiflow me sigue no me sigue exacto me sigue no me sigue cabrón con la medusa espera te voy a llamar ahorita puti ya tú trabajas con pina viste cabrón oye no te me vire que a mí se me han virado un montón oye escúchame pina voy a decir un mensaje aquí rápido por favor une ya dale dale ya tú eres manager papi rompe rompe que me estoy meando oí sí jay jay necesito rob manager tengo a puti y el nombre se ve cabrón putiflow dale puti que ya ya vamos a hacer negocio con jay corte para que trabaje también oye pina a todos estos colegas le pido le pido la bendición y que y que le den gracias papito dios porque ese es el rey de los reyes como nati natacha que nadie la escuchó y cuando tú lo ayudaste hizo el boom como este carlos g como becky g este y el corte el chamaquito brillan mayer que un chamaquito empezó a 17 años que me dijo una vez mera cómprame cómprame un fil y yo le dije mera usted es loco yo no soy un 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 tecato pero yo vengo pero no la dañe cabrón ibas bien ahora ya te estás tirando ya estás tirando nombres al medio y yo chico papi ve lo que te quiero decir por comprar un fil no se hace un tecato quédate callado quédate callado que ibas bien y el corte se fue hasta hasta del chat porque ya ya no a diablo puti te emocionaste cabrón di la verdad te emocionaste puti si yo me necesito para gustar puti te emocionaste fue cabrón me llamo me llamo ahorita y hablamos para que tú veas mera puti te voy a dar un consejo no puedes tú sabes que cabrón no puedes hablar así porque ahora mismo ya yo dejé confiar en ti papi porque digo yo no fumo ni bebo ni nada pero ya tú ya tú ya tú dijiste la historia de tu hermano no bebo ni fumo ¿me entiendes? por eso puti mira puti puti tal cabrón puti yo chido yo chido yo chido a la madre puti va bien cabrón chico y se puso a decir que fue a comprar un fil cabrón le tuve que enganchar a puti chico yay yay puti se fue a fuego mira puti compraba unos condones puti ay puñeta mira yay te voy a tirar ahorita te tiro un teléfono que no nunca parece que lo cambiaste te tiro ahorita coge coge esa agua ahí eso eso no sé quién es pero la puedes coger he hecho puñeta puti era para el sábado puti mejor dime ¿para cuándo sacamos el tema de nati? el sábado tú eres puti ese es puti flow ¿qué vaina es? que yo no me estoy escuchando el nombre tuyo de ahorita pues lo que pasa es que yo estoy dando consejo y a mí me gusta el consejo porque yo es un caserío y del caserío yo me crié con mi gente había mucha gente con su talento y nadie lo apoyaba y yo soy el único que lo apoyo ¿me entiendes? porque a mí me gusta la música como me gusta tú que tú cantas muy bonito gracias puti ¿qué pasó? ¿qué pasó? no manté mi corazón ¿qué pasó? era puti para cuándo lanzamos ahora mismo ahora mismo tenemos que negociar el contrato porque porque entiendes tú te fuiste a fuego hay que firmar un contrato de confidencialidad que no puedes decir las cosas no eso no iba fue que mi mamá estaba hablando y se puso a decir ah que chamaquito y yo pero me sacó por el techo y yo le iba a meter un bofetón yo le iba a meter un bofetón ¿a quién? ¿tú vas a seguir metiendo las patas? no puedes hacer así diálogo no, no, no yo no voy a meter las patas ahora puti, puti, puti yo no puedo con puti no puedo con puti mira puti ya van dos cabrón no te pones el break puti está miente las expresiones como es vertidas por putiflow no tienen que ver nada conmigo ni con la gerencia Pina Record no, ni conexión ni tres carajos putiflow está despedido despedido de Pina Record me cago en la madre puti no, pues ¿a quién tú le das un bofetón a tu madre? Dios mío ¿a quién? ¿o al otro? al que te manda a comprar hierba no, no, no no, no no, no no, no para el carajo mira este ¿qué les iba a decir? ¿quién tiene el hit ahí?